...por déficit de atención e hiperactividad, que formulará la señora Jiménez, del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, acompañar al público que nos acompaña, especialmente a mis compañeros del Ayuntamiento de Mazarrón, que se han desplazado esta mañana para escuchar el debate que se va a tener a lo largo de esta jornada. Señorías, buenos días. Para comenzar, la exposición de la iniciativa que, desde el Grupo Parlamentario Popular, hemos presentado y que hoy debatimos en pleno. Quizás se hace necesario ahondar de manera más clara y explicativa en el término TDAH para que sus señorías, que quizás puedan desconocer o no tener una idea muy clara de qué estamos hablando, cuando hablamos de alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Este trastorno es un trastorno crónico muy frecuente, ya que se estima que alrededor del 5% de los niños y adolescentes los tienen. También puede ser frecuente en adultos y es la causa más frecuente del fracaso escolar. Se caracteriza principalmente por síntomas de inatención, despistes, olvidos, distracciones, no escuchar al profesor o a los padres, hiperactividad, excesivo movimiento en su asiento, se levanta, no para, habla excesivamente e impulsividad, que también responden sin pensar, interrumpen, es impaciente y parecen incapaces de pensar antes de actuar. Quizás muchos de ustedes pensarán que puede tratarse de un niño más revoltoso de lo normal y en algunos casos puede que así sea, pero estos síntomas que pueden manifestarse todos o predominar el déficit de atención o la hiperactividad pueden darse de una intensidad más elevada que la esperable para su edad y maduración. Interfiere mucho en su rendimiento académico y sus relaciones familiares sociales y, a veces, son lo suficientemente importantes como para afectar al aprendizaje y a las relaciones, como decía, familiares y sociales. Llegados a este punto, es importantísimo aclarar que el niño o adolescente con TDAH no tiene un problema de inteligencia o de razonamiento, sino de organización y de autocontrol de la atención en las emociones, la conducta y la relación social. Por ello, es fácilmente comprensible la importancia de un diagnóstico de identificación precoz y de disponer de las medidas necesarias farmacológicas y no farmacológicas individualizadas para cada niño y familia, ya que se consigue mejoría hasta el 80 por ciento de los casos. Con estas medidas de mejora en la atención se reduce la inquietud, la impulsividad y se ayuda a manejar la conducta, a mejorar la autoestima, las técnicas de estudio y las relaciones familiares y sociales. El protocolo de TDAH fue el primero que se puso en marcha por parte del Gobierno regional ante la aparición y crecimiento de muchos casos de TDAH y autismo. Su origen se debe a que hace unos años, al detectar y diagnosticar los casos que se detectaban por parte de los psicólogos o psicopedagogos en el ámbito educativo, paralelamente se encontraban que los padres de dichos alumnos buscaban de manera independiente opinión médica en salud mental o pediatría y existía duplicidad, sin coordinación e incluso se llegaba a tener mensajes contradictorios en el diagnóstico. Por ese motivo, se estableció un protocolo entre las consejerías de Educación y Sanidad que, desde 2006, comenzaron a coordinarse para la detección y diagnóstico en este trastorno en niños en edad escolar. Este protocolo, que establecía una serie de actuaciones de tramitación e interconsulta de información y documentación entre instituciones u organismos de dichas consejerías, como pueden ser los centros de salud, los centros escolares, marcaron como objetivo prioritario contribuir a mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias. Un trabajo interdisciplinar y colaborativo de profesionales sanitarios y educativos de ambas consejerías, con la clara intención de facilitar una respuesta integral a aquellas personas vinculadas a este trastorno. Actualmente, en la detección de los casos de TDAH, nuestra sanidad está mucho más avanzada, ya que no solamente psicológicamente se puede detectar, sino que también físicamente es posible su detección ante el estudio de la configuración del cerebro del niño afectado si se realizan radiografías en los áreas cerebrales afectadas. Pero, en los primeros años, con muy buen criterio, surgió la conveniencia de poner de acuerdo a los especialistas médicos y de educación para economizar tiempo y trabajo. Inicialmente, el profesorado tiene unas indicaciones muy sencillas de cribaje para identificar los posibles niños con observación directa dentro de la fase inicial de detección. Ante el cumplimiento de una serie de requisitos, los psicopedagogos realizan pruebas de diagnóstico para descartar los niños no afectados. En una fase intermedia de detección e identificación ya se deriva al pediatra para confirmar diagnóstico, pedir pruebas médicas y, en función a eso, se va completando el diagnóstico que puede derivar si el niño necesita farmacología o no. Una vez hecho esto, el informe vuelve al psicopedagogo y hay un contacto directo con salud mental para coordinar dentro de la fase final de diagnóstico. Esta coordinación es muy importante porque, a veces, hay fases en las que se pueden producir desajustes o bien farmacológicos o bien situaciones personales que puedan afectar al niño. Por lo tanto, como vemos, es esencial y fundamental el contacto directo entre profesionales. Señorías, aunque se trata de un protocolo pionero en este ámbito y que otras comunidades han copiado tal y como se inició en esta región, el Grupo Parlamentario Popular considera oportuno, y así lo solicitamos en esta iniciativa, que sería aconsejable la actualización del protocolo. Podrían retomarse reuniones que ya se llevaban a cabo por áreas de salud que anteriormente se convocaban dentro de las jornadas para los pediatras, psicopedagogos y profesionales de salud mental, donde se realizaban supuestos prácticos, hipótesis o estudios de casos reales para llegar a tener muchos más recursos ante un posible caso de TDAH. Es fundamental también la necesidad de cumplimentar los procesos muy bien para la culminación del expediente, implicándose no solamente educación, sanidad, padres y madres, sino que este informe que se desarrolla se pueda ir validando y dar el informe como bueno para tener una comunicación e información fluida sobre los niños afectados. En la actualidad, este protocolo ha hecho que hayan aflorado muchos más casos y que estén muchísimo más documentados. Desde los porcentajes del curso 2010-2011 hasta enero de 2015, siendo 2.536 niños los que se están sometiendo a este estudio, hay un 1% que padece este trastorno. Destaca sobre todo los tipos combinados, en un 51% y los inatentos, en un 38%. A la vez también, que se dan más casos en las edades comprendidas de 6 a 12 años y, seguidamente, de los niños entre 13 y 16 años. Por lo tanto, el motivo de que hayan aflorado no es otro, sino el que se está llegando a una mejor documentación y a un mejor estudio y esta activación del protocolo está dando sus resultados. Como bien decía, se creó una comisión mixta con reuniones periódicas y estas comisiones mixtas están dando lugar a que las pruebas y test que están colgados en las páginas de Educación y Sanidad se vayan actualizando los procesos para cómo actuar en caso de detección de un TDAH. A pesar de eso, nuevamente, se hace necesario darle un impulso para conseguir el compromiso de todos los profesionales implicados en la red. Por lo tanto, como decía, sería conveniente recuperar las reuniones por áreas de salud para los profesionales implicados. Incluso también desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que sería bueno realizar evaluaciones del impacto del protocolo y, de estos informes, surgirían debilidades que puedan haberse detectado para poder revisar de una manera más objetiva el sistema de diagnóstico. Aprovechando, obviamente, las ventajas ya existentes, como serían los distintos equipos de especialistas en dificultades de aprendizaje, especialmente en el TDAH. En nuestra región existen tres niveles, los equipos de psicólogos de atención primaria, de atención temprana, que tienen como objetivo detectar precozmente estos TDAH, los equipos generales de orientadores, que están divididos por áreas para visitar los colegios dependiendo de las áreas, y un tercer nivel de equipos especializados en visuales mixtos, incluso con la ONCE, auditivos, para autismo, trastornos de convivencia o incluso de altas capacidades. Son equipos creados especialmente para detectar el TDAH, como decía. Y sería conveniente que se hiciera una autoevaluación para que incluso los mismos técnicos que están llevando este protocolo puedan ver en qué hemos avanzado y en qué se puede seguir incidiendo o qué cosas debíamos corregir. Por lo tanto, decir que nuestros profesionales, con respecto a la enmienda que presenta el Grupo Socialista, decir que nuestros profesionales están formados. En su punto uno decía que se ponga en marcha un plan de formación de TDAH y el protocolo a profesionales médicos de pediatría. Entendemos que nuestros profesionales, tanto a nivel sanitario como educativo, están formados. Y más que formación, lo que necesitan es coordinación, que es de lo que debemos hablar aquí esta mañana. En temas de formación, no obstante, la Consejería de Educación está dando formación en TDAH y, además, existe un convenio firmado con ADAI, la Asociación del TDAH de nuestra región, cuyo presidente, Fulgencio Madrid, presidente también de la Federación Nacional, está llevando a cabo una labor importantísima, al cual felicitamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Y ya podemos decir también que se están haciendo las mejores jornadas de formación de TDAH que se hacen en todo el panorama nacional. En su segundo punto de la enmienda, en el tema de cruzar datos a través de las plataformas, existe una problemática, que existe la protección de datos, que no sería un problema en el caso de educación, porque un expediente académico, al fin y al cabo, hablamos de notas, pero sí sería un problema en la plataforma sanitaria, porque hay expedientes médicos que pueden tener algún tipo de información que sea más delicada y los padres establecen ellos mismos la privacidad de los datos personales que tienen sus hijos y que esa privacidad prima por encima de todo y la ley los ampara. Por lo tanto, decir que es importantísimo que este protocolo no se rompa a la cadena, para que todos los anexos del mismo sean cumplimentados, para devolverlos y que se pueda actuar sobre el TDAH. Y decir que este protocolo es garantía de más calidad educativa y, de hecho, un TDAH detectado muy temprano promocionará y titulará. Es decir, tenemos futuros alumnos que pueden tener el TDAH, pero que van a ser alumnos que van a titular, van a promocionar y van a poder cursar sus estudios con toda normalidad. La excelencia y la calidad de estos niños se nota mucho, porque el resto de los niños en un ambiente educativo normal promocionan sin ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, con las medidas de este protocolo sí que es verdad que estos niños tienen la oportunidad de ser titulados en el futuro. Por lo tanto, es fundamental y clave para tratar y ayudar a los padres de estos niños también poder trabajar de manera positiva con ellos en casa y darle las pautas a seguir que el protocolo recoge de manera global. Por lo tanto, entendemos que este protocolo se traduce en evolución, no solamente para el sistema educativo y sanitario, sino también para las familias de nuestra región que puedan tener un caso de TDAH en sus hijos. Por lo tanto, señorías, en esto consiste la moción y les doy las gracias por su atención. SEÑORA PRESIDENTA. Un breve presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario y Socialista. Tiene la palabra doña María del Carmen Montmoreno Pérez. SEÑORA MARÍA DEL CARAMENO Pérez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar al público que nos acompaña esta mañana. Señor presidente, señorías, el TDAH, como bien ha explicado la señora Jiménez en su intervención, es un trastorno biológico que causa disfunción y deterioro y que es tratable mediante psicoeducación, apoyo académico y, en su caso, si es necesario, medicación. Los síntomas del TDAH cambian mucho a lo largo de la vida. Es decir, en preescolar, en infantil, en la adolescencia, en la universidad o en la edad adulta no son los mismos síntomas los que manifiesta una persona que sufra el síndrome de TDAH o hiperactividad. El TDAH en niños de preescolar de tres a seis años tiene unos problemas específicos de diagnóstico más difícil que en otras edades, porque hay algunos criterios de diagnóstico que son menos aplicables, porque los síntomas que pueden ser enmascarados por comportamientos negativistas o problemas de interacción padre-niño. Por todo esto, la observación de la conducta es especialmente útil en la edad preescolar e infantil. Si lee bien, no lo tiene. Si reacciona ante los castigos, tampoco. Si es muy inteligente, es que se aburre en clase. Frases como estas consiguen que niños afectados por el trastorno de déficit de atención con hiperactividad no sean, en muchos casos, diagnosticados a tiempo. Los expertos hablan de un síndrome que afecta a un niño por aula. El diagnóstico se suele realizar al comenzar la educación primaria, cuando aparecen problemas en el rendimiento escolar, deberes incompletos, poco organizados, con errores. El niño se distrae con facilidad, habla de manera impulsiva, responde antes de acabar la pregunta y se observa una disfunción social. Conducta en el aula, que no son muy normales para la edad del niño, dificultades para aceptar las normas, interrumpe, se entromete en todo, etcétera, etcétera, etcétera. No existen test biológicos o pruebas psiquiátricas para detectar este trastorno. Tampoco hay síntomas ni dolencias específicas, sino alteraciones en la personalidad y las facultades de quienes lo padecen. No es una enfermedad, es su carácter. Es una de las muchas frases que pueden convertir a un chico con TDAH en un ignorante acerca de su trastorno. Vago, travieso, desordenado…, son muchas veces los adjetivos a los que día a día se enfrentan con impotencia muchos padres. El trastorno no tiene por qué ser excesivamente traumático si se detecta en edades tempranas, aunque precisamente tiempo y silencio son dos factores que juegan en contra de estos niños y niñas. En el caso de los niños y niñas no saben por qué son como son, porque se caen con frecuencia o pierden continuamente sus cosas. En cuanto a los adultos, se culpan por lo que creen que es su personalidad. Los padres, por su parte, se castigarán por no conseguir enderezar la conducta del niño. El diagnóstico del TDAH solo es fiable a partir de los seis años, pues antes, en esta edad, los síntomas pueden confundirse con el comportamiento habitual del niño en la infancia –un niño travieso, un niño nervioso, un niño follonero, lo que solemos decir–. La llegada a la educación primaria y el aumento en el nivel de exigencia hacen que pueda llegarse al diagnóstico. Los niños con TDAH se portan mal, tienen malos resultados escolares, algo muy común en otros compañeros. Eso es lo que se suele decir, lo que solemos oír en los colegios. Señora Jiménez, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda con el fin de mejorar y ampliar y especificar más o ser más concretos y específicos en la moción que ha traído usted aquí esta mañana. El protocolo, como bien ha dicho usted, se hizo en 2008, se revisó en 2012, cuenta con una fase inicial de detección, una fase intermedia de detección e identificación y una fase final de diagnóstico. Así se divide y desarrolla el protocolo. La parte resolutiva de la moción se limita a solicitar lo que ya se está haciendo, actualizar el protocolo y seguirlo. Desde mi grupo y, sobre todo, ya no desde mi grupo, sino hablando y valorándolo con expertos en TDAH, que en esta región los hay y muy buenos, pensamos que hay asignaturas pendientes en esta materia en la región de Murcia y que sería hoy una buena oportunidad para contribuir a resolverlas si ustedes aceptan la adición de estos dos puntos en esta moción, la enmienda de adición que el Grupo Parlamentario Socialista trae esta mañana. Sería necesario que se hiciera más formación en TDAH. Cuando nos referimos a esto, y creo que lo hemos especificado perfectamente en la enmienda de adición, nos referimos a más formación de los profesionales médicos de pediatría. No nos referimos a la formación del sector educativo, de la Consejería de Educación que le da a los profesores, sino a formación a los profesionales médicos de pediatría, pues se hicieron unas charlas hace cuatro años y no se han vuelto a repetir. Por otro lado, también sería necesario, y así nos lo trasladan los profesionales en esta materia, que trabajan día a día por mejorar y por conseguir que estos alumnos con síndrome de TDAH puedan avanzar en sus estudios con total normalidad, que se arbitren medios informáticos para conectar la plataforma de sanidad Selene con la educación Plumier 21, para que permita el intercambio de datos entre ambas consejerías en torno a estos usuarios, para poder de esta forma hacer un seguimiento real del protocolo y que no se den abandonos que en algunos casos se dan, ya que actualmente son los padres los que llevan el papel de derivación o de diagnóstico en manos de unos a otros profesionales, dando lugar a veces al abandono del proceso con las consecuencias perjudiciales para el niño o niña que esto tiene. Para concluir, me gustaría agradecer el trabajo que realizan y hacer un reconocimiento al trabajo que realizan asociaciones como la Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos hiperactividad de Murcia, la Asociación Lorca Activa, la Asociación Águilas Vida Activa, la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, así como todos los profesionales de los centros de atención temprana de la región de Murcia, a los equipos de orientación. Conozco el trabajo de algunos de ellos y hay que decir que hacen una labor estupenda, maravillosa, en muchos casos con pocos medios personales y pocos medios materiales. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Verona. Señor Pujantes, tiene la palabra. Gracias, señora Verona. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, voy a ser muy breve, señorías. La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, con el fin de que se actualice el protocolo de coordinación de las actuaciones educativas y sanitarias en la detección y diagnóstico del alumnado con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, la vamos a apoyar. En cualquier caso, creo que sería conveniente una reflexión que en más de una ocasión he planteado con respecto a planes, a protocolos, a propuestas concretas de actuación que se llevan a cabo por parte del Gobierno. Y es la necesidad de que se lleve a cabo una evaluación. Es decir, los protocolos que se han venido llevando a cabo y que han concluido, sería recomendable una evaluación sobre la efectividad que haya podido tener, los resultados de la misma, con el fin de poder luego establecer las correcciones que sean, en este sentido, necesarias. Y, desgraciadamente, tenemos la mala costumbre de no evaluar, ¿no?, de no llevar a cabo los procesos necesarios de evaluación. En cualquier caso, y habida cuenta de que se ha concluido ya el protocolo vigente, la actualización del mismo, pues la vamos a apoyar, pero entendiendo que la actualización ha de ser más que una repetición de lo que hay. Por tanto, que se ha de dotar, a nuestro juicio, de más recursos y más medios para abordar esta problemática. En este sentido, anunciar también que voy a apoyar las enmiendas de adición que concretan, especifican y mejoran, en definitiva, la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, manifiesto mi pretensión de votar a favor tanto de la moción del Grupo Parlamentario Popular como de las enmiendas de adición, de complemento, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias. SEÑORA GIMENES. Gracias, señor Pujante. SEÑORA GIMENES. SEÑORA GIMENES. Muchas gracias, señor presidente. Bien, tal y como he expuesto en mi primera intervención, realmente pedimos una actualización del protocolo basándonos en nuestra argumentación, y lo he dicho durante el desarrollo de mi intervención, en que entendemos que hay, por ejemplo, las reuniones que se hacían de manera interdisciplinar por áreas de salud. Estas reuniones, también nos hemos asesorado de especialistas, eran muy productivas, porque se veían los casos reales, se podían detectar nuevas maneras de ver síntomas que podrían poner de manifiesto que hay casos de TDAH. Y lo hemos expuesto en nuestra actualización del protocolo, en lo que argumentamos. Es necesario retomar esas reuniones, al igual que es necesario –y en esto le respondo al señor Pujante– el realizar una evaluación. Nadie… De hecho, lo decía en mi intervención, es necesario hacer una evaluación del impacto que este protocolo está teniendo. Lo pueden hacer perfectamente los funcionarios de nuestras consejerías que están trabajando con este protocolo para detectar las debilidades que se hayan podido poner de manifiesto, al igual que el poder poner de manifiesto aquellas cosas que son puntos fuertes y que se deben seguir practicando en nuestra región. Por lo tanto, decir al Grupo Socialista, con respecto a la enmienda, es que nosotros también hemos asesorado con especialistas de la materia y, concretamente, en el tema de formación ellos nos dicen que ellos tienen perfectamente conocimiento de que nuestros profesionales pediátricos, nuestros pediatras están muy bien formados. El tema es que estos pediatras, cuando reciben un caso que puede ser futuro TDAH, puedan tener el tiempo para poder realizar los informes necesarios en ese sentido. Por ese motivo, le hemos dicho al primer punto de su enmienda que la comunidad autónoma está realizando formación. Además, lo hace, como he dicho anteriormente, muy bien asesorada, porque hay un convenio con la asociación de TDAH de la región de Murcia a Dair. Y, en ese sentido, entendemos que en el aspecto formativo podría darse más formación, sí, pero también es algo que se debe generar en el ámbito de las necesidades que vayan surgiendo. Y, con respecto al cruzar plataformas, también se lo he dicho. Lo hemos consultado con los especialistas y, en el problema de cruzar un dato académico, no hay ningún problema. No hay problema. Los datos académicos, pues, al fin y al cabo, hay alumnos mejores, hay alumnos que no evolucionan tan bien. Pero, en el caso de cruzar las plataformas de expedientes médicos, hay informaciones personales de enfermedades que puedan tener esos niños que los padres han pedido expresamente que no se trascienda. Y, entonces, al cruzar los datos, a lo mejor hay profesionales muy profesionales que no vayan a sacar a la luz o no tramiten bien ese cruce de plataformas, pero puede haber otro que, con un despiste, pues, saquen un expediente que los padres están amparados legalmente a pedir la protección de datos de ese expediente médico. Por lo tanto, el que evita el peligro evita el problema. En ese sentido, entendemos que quizás hay un seguimiento de ese protocolo que se puede hacer de manera más específica, pero que ya lo están haciendo, que el protocolo está perfectamente, desde su origen hasta su final, planteado para que los TDAH se diagnostiquen y se puedan tratar. Realmente, lo que pedía la moción que traía el Grupo Popular y la cual he tenido la oportunidad de defender es intentar que sea un trabajo interdisciplinar, como decía al principio, colaborativo de profesionales sanitarios educativos de ambas consejerías y, además, pues, que se puedan implicar a las familias, que puedan tener un contacto directo y todas aquellas personas vinculadas a este trastorno puedan tener los mejores resultados, porque también lo decía en mi anterior intervención, es que un alumno con TDAH puede promocionar y titular y eso denota la calidad y la excelencia de nuestro sistema educativo regional, porque un alumno con un trastorno que promocione, pues, obviamente, es un logro mucho mayor que el que lo haga un alumno que tenga…, pues, puede tener altas capacidades y en nuestro sistema educativo, pues, se encuentra como pece en el agua, va a titular seguro, va a hacer carrera o va a tener un éxito escolar que ya está asegurado. El éxito, como decía, y la calidad educativa se está mostrando en protocolos como este en el que garantizamos que los alumnos que padezcan trastorno de déficit de atención puedan promocionar y lo hagan de manera satisfactoria. Muchas gracias, señorías. Gracias. Señorías, vamos a someter a votación la moción tal y como se ha presentado tras las intervenciones. ¿Votos a favor? La moción, señorías, ha sido aprobada por unanimidad. Sí, va a utilizar el turno. Señora Moreno. Gracias, señor presidente. Hemos apoyado esta moción, a pesar de que, como ya hemos dicho, la consideramos demasiado genérica. Lamentamos que la enmienda parcial de adición que hemos presentado no haya salido adelante. El objetivo único era mejorar y dar más concreción a una moción demasiado genérica. No vemos tal problema con el tema de la protección de datos, porque desde un punto de vista informático seguro que se pueden arbitrar los medios necesarios para que no ocurra lo que usted ha dicho. Y lo que vemos es que haría más eficiente y eficaz todo este protocolo y todo este proceso. Nada más. Gracias. Señora Moreno. Señora Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros hemos votado que sí a esta iniciativa, porque entendemos que la actualización del protocolo era necesario y se han rechazado las enmiendas del Grupo Socialista por los motivos que han quedado claramente expuestos en la tribuna. Por lo tanto, decir que es una moción que va encaminada a mejorar un protocolo y a que sean los profesionales los que dictaminen en qué medidas se puede actualizar y mejorar este protocolo para que los casos de TDAH en nuestra región sean solventados de manera precoz y de manera satisfactoria. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señoría. Siguiente.